Hoy es martes 16 de junio. Ya vamos pasando el ecuador de este mes y nos encontramos a tres días de la gran solemnidad del corazón de Jesús. Corazón de Jesús ardiente de caridad por cada uno de nosotros. Corazón atravesado en la cruz, corazón del que salen esos rayos de vida. Rayos blancos y rojos simbolizan el agua del bautismo, el rojo la sangre de la Eucaristía, ese Jesús que sólo sabe amar. Vamos a dirigirnos pues por medio de él y en su presencia a la misericordia del Padre. Vamos a apelar a ese amor de Dios Padre que está deseando derramar su misericordia en el mundo más de lo que deseamos nosotros, todos juntos. Si juntáramos en un frasco todo el deseo que tenemos de Dios y de que Dios tenga misericordia del mundo y lo ponemos junto al deseo que Dios tiene de hacerlo, es insignificante lo que nosotros podemos aportar. El Señor desea más que nadie derramarse en el mundo. Vamos a pedirle que abra los corazones, que con su fuerza y su poder, forzar no porque no es su estilo, pero que consiga por medio de gracias y de emociones especiales que los hombres abran su corazón. Recordamos aquella historia de aquel pintor que en una gran exposición donde había ganado un premio impresionante por su preciosa pintura expuso su cuadro ante un montón de visitantes. El cuadro contenía una imagen de Jesús en la noche que sostenía un farol con una mano y con la otra mano llamaba la puerta, llamaba la puerta, una puerta llena de zarzas alrededor, una puerta que estaba cerrada. Y alguien se fijó en aquella puerta y dijo, hay un error en ese cuadro, hay algo que no funciona con ese cuadro. Y es que no tiene manilla, no tiene picaporte, no se puede abrir. Y el pintor dijo, sí que lo tiene, pero solo por dentro, porque esa puerta es la puerta del corazón y nuestros corazones solo se pueden abrir desde dentro. Dios es un caballero y no fuerza los corazones. Vamos a pedirle que los hombres abran su corazón a la misericordia del Padre. Comenzamos invocando al Espíritu Santo para que nos ayude y nos guíe en esta oración. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Pongamos ante el Señor ahora nuestras intenciones, nuestro ofrecimiento personal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Padre eterno, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotasteis del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable. Míranos con bondad y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás, para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre, y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos, y se ha cargado con nuestros dolores, para llevarnos a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos siempre de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Y nos proponemos ahora abordar una de las páginas más fuertes del Evangelio. Una de las palabras más difíciles. Si ayer decíamos que no podíamos vivir lo que se nos pedía en el Evangelio de ayer, yo no sé, Pedro, Santiago y Juan, lo que pensaron cuando escucharon a Jesús decir estas palabras. Vamos a escucharlas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Habéis oído que se dijo, Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. ¡Qué fuerte! Para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? ¿Y si saludáis sólo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, Sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Menú de Evangelio más chulo, más bonito para leerse, pero más difícil para llevar a la vida. Vamos a ir por partes. Vamos a ver. Este es uno de esos evangelios que sólo pueden entrar en el corazón por imitación, por deseo. Porque tú ves a alguien que lo vive y dices, ¡guau! Yo quiero ser como ese. Yo no sé cómo lo ha conseguido, pero yo quiero ser como ese. A mí una de las cosas que más me gusta últimamente es escuchar testimonios de perdón. Hay películas, un montón de ellas, que tienen valores y el valor del perdón lo resaltan de una manera maravillosa. Pero recientemente, la productora Infinito más uno, de José Manuel Cotelo, aquí de España, ha producido una película que se titula El mayor regalo. Es una película documental que si no la habéis visto, os habéis perdido la mitad de vuestra vida cinematográfica. Es una película documental que contiene un montón de testimonios fortísimos sobre el tema del perdón. Y repito el título. Se titula El mayor regalo de Juan Manuel Cotelo. Un film de superhéroes sin capa lo subtitula. Incluye 110 minutos de contenido inédito. Bueno, es una película en la que tú ves cómo puede ser posible que una mujer dé de comer todos los días y viva con el hombre que ha matado a su marido y a sus hijos. Tú dices, pero ¿dónde se ha visto esto? ¿Dónde puede ser posible vivir así? Y es que o aprendemos a perdonar por medio de la experiencia o es absolutamente imposible que pensemos que el perdón es camino de felicidad. No sé por qué humanamente pensamos, sobre todo cuando somos adolescentes y tenemos la rabia, la ira, todas las pasiones a flor de piel, pensamos que guardar rencor a una persona es la mejor manera de vengarnos de ella. Cuando el rencor en realidad es un veneno que envenena y mata al que se lo bebe, no al vecino, al que se lo bebe. Y cuando el rencor en realidad es una cadena que te ata a la persona a la que tienes rencor. Podríamos escribir y se han escrito libros y libros y ríos de tinta sobre el tema del perdón. En la ley antigua habéis oído que se dijo amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pues vaya, vaya novedad, ¿no? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Vaya mérito, dice Jesús. Oye, o sea que yo me he hecho hombre, me he encarnado, os mando al Espíritu Santo para que viváis esto, amar al prójimo y aborrecer al enemigo. Anda, dice, eso lo hacen todo, eso lo hace cualquiera. También los 40 ladrones de Alí Babá, entre ellos, seguro que se deseaban los buenos días, se echaban una mano, también los mafiosos, entre ellos, serán buenos y caballerosos de vez en cuando, se felicitarán por su cumpleaños, se querrán. También los que no conocen a Dios, entre ellos, se conocen y se quieren y a veces hasta de forma heroica. También hay personas que aman heroicamente a sus amigos y conocidos. Pero esto de amar al enemigo, esto de esto de perdonar, esto de rezar por el que te maldice, bendecir al que te maldice, rezar por el que te persigue, ¡ay Dios mío! Como no entremos por la vía del testimonio, es muy difícil. Y el primer testimonio lo tenemos en Jesús. ¿Para qué vamos a buscar cosas raras? Películas raras, que es como yo, que es aquí, entre las películas y los libros, diréis, siempre nos parece esto un merchandising de vida espiritual. Vamos al evangelio. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No sólo les perdona, sino que les excusa. Pero Jesús no miente al decir no saben lo que hacen. Es que Jesús mira en lo profundo del corazón y se da cuenta de que efectivamente no saben lo que hacen. No saben que están siendo unos salvajes crucificando a Jesús y a aquellos otros ladrones que por muy ladrones que fueran, tampoco creo que se merecieran ser crucificados y morir de aquella manera. No sabían lo que hacían. Jesús le dice al Padre, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. En medio del mayor sufrimiento es capaz de pensar en aquellos cuyas almas están siendo destruidas por aquel pecado que están cometiendo y sufre más por ellos que por sí mismo. Y Jesús mismo nos dice mirad que el ejemplo os lo pone el Padre del cielo. Qué enamorado está Jesús del Padre, ¿verdad? Continuamente nos habla del Padre. Toda su vida es estar volcado en la voluntad del Padre. Mi misión, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. En todo momento nos habla del amor del Padre, en todas sus parábolas. Está continuamente hablándonos del Padre. Y es que toda la vida y todas las palabras de Jesús y todas sus gestos son revelación del Padre. Jesús es el rostro del Padre, de la misericordia del Padre. El rostro que se quita el velo, ese velo que lo cubría en el Antiguo Testamento y nos deja verlo ahora cara a cara. Y Jesús dice amarás a vuestros enemigos y rezarás por los que os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Fijaos. ¿Por qué yo tengo que perdonar? Porque quiero ser hijos del Padre, hijo del Padre Celestial. Y ser hijo en el pueblo judío era asemejar a, ser semejante a. Cuando un padre reconocía en el hijo su semejanza decía sí, es mi hijo, lo acojo como hijo. Los padres tenían esta prerrogativa. Podían decir es mi hijo o no lo es. ¿Lo acojo porque se parece a mí o lo rechazo? O digo este no se parece a mí. ¿Queremos parecernos al Padre? Lo somos ya, somos ya hijos por el bautismo, pero queremos parecernos con nuestra vida al Padre o no. Pues Jesús nos lo pone de ejemplo y dice, fijaos, qué ejemplo el Padre, que hace salir el sol sobre malos y buenos y manda lluvia sobre justos e injustos. Y esto no se refiere Jesús a que el Padre hace salir el sol y manda la lluvia sobre un grupo de personas que son buenas y justas y también sobre otro grupo de personas que son malas e injustas. No, Jesús no está hablando de dos grupos de personas. Jesús está hablando del mismo grupo que somos tú y yo y está diciendo, fijaos que el Padre os da la vida cuando sois buenos y cuando sois malos. Ah, es que esos malos, ese malo soy yo también. Algunos días soy bueno, pero otros soy malo. Y Dios me da la vida cuando soy bueno y cuando soy malo. Y Dios me da la lengua para que le alabe, pero no me la corta cuando utilizo la lengua para mentir o para difamar o para maldecir. Cuando soy malo, Dios me sigue dando la lengua porque el mal que hago solo lo puedo hacer con aquellas cosas que Dios me ha dado que son buenas de por sí. El mal le pide prestado a Dios las cosas buenas que ha creado. No hay ningún pecado que cometamos sin usar las cosas buenas que Dios nos ha dado. El corazón, la mente, la voluntad, nuestra capacidad de amar, nuestro cuerpo, nuestros sentidos, nuestra sexualidad, nuestro paladar, nuestra capacidad de trabajo. Cualquiera de los pecados de cualquier lista de pecados posible con los que ofendemos a Dios solo lo podemos realizar con esos instrumentos buenos que Dios nos ha dado pero usados contra Dios. Y aún en esos momentos Dios no nos quita nada de lo que nos ha dado ni la libertad ni ninguna de nuestras capacidades. Fijaos, ese es el modelo del amor perdona, bendice y reza por tu enemigo porque tienes que asemejarte a Dios Padre que te perdona, te bendice y reza por ti entre comillas te da su amor también cuando eres malo y cuando te rebelas contra Él. Porque si amáis solo a los que os aman ¿qué mérito tendréis? y Jesús termina con una frase sed por tanto perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. En el Evangelio de Lucas en el paralelo a esta frase Lucas nos la da traducida sed misericordiosos como vuestro Padre celestial es misericordioso. La perfección que Dios nos pide no es la perfección propia de las matemáticas. dos y dos da cuatro. Los robots que fabrican coches y que están perfeccionados al milímetro para que pongan la tuerca el tornillo y el cable en el milímetro exacto. Dios no quiere robots Dios no nos quiere perfectos en ese sentido Dios nos quiere misericordiosos y si metemos la pata pediremos perdón nos reconciliaremos volveremos a querernos y si no ponemos el tornillo o la tuerca en su lugar porque no somos robots Dios no dejará de amarnos y nos dará una nueva oportunidad Dios no nos quiere perfectos sino enamorados no nos quiere perfectos sino enamorados el único que amó en plenitud y con toda perfección fue Cristo Cristo incluso cuando dio latigazos en el templo aquella ira santa de Cristo provenía del amor era fruto emanación del corazón de Cristo que sólo sabe amar incluso cuando Cristo nos corrige nosotros a veces corregimos con amor pero otras corregimos con ira corregimos porque hay un orgullo herido pidamos perdón y volvamos a empezar y termino concretando con una pregunta ¿quién es mi enemigo? estamos hablando del amor a los enemigos muy bonito todo lo que decimos pero y eso como lo llevo yo a la vida alguno de vosotros podría decir yo es que no tengo enemigos bueno alguno por ahí que hemos ido dejando a lo largo de la vida en la cuneta de la existencia pero normalmente no les encontramos a diario ¿cómo voy a aplicar yo este evangelio del amor? del amor hasta el extremo pues mira te voy a poner algunos ejemplos que a lo mejor te ayudan enemigo tuyo al que tienes que amar es esa señora que te encuentras en el súper en el mercado y que está viendo en la estantería las mismas salchichas que quieres coger tú oye y que no se quita de en medio que esta venga a mirar salchichas señora que quiero coger yo las salchichas también quites usted de en medio y empiezas a ponerte nervioso con todas las estanterías que hay y justo va a obstaculizarme el camino a mí enemigo es ese conductor que te adelanta y a quien no conoces para nada pero que te pone de los nervios enemigo o mejor dicho destinatario de tu amor es tu marido tu mujer tus hijos a quienes a veces ves como aquellos que te quitan la vida que te trastornan la agenda que te cambian los planes y tienes que pasarte la vida defendiéndote de ellos por eso adoptas esos modales bruscos por eso levantas la voz por eso te irritas tan fácilmente amar a vuestros enemigos no es buscar cosas raras excéntricas y extraordinarias amar a los enemigos consiste en no defendernos en dejarnos comer como cristo en la eucaristía en dejarnos masticar tomad y comed esta es mi carne que será entregada esta es mi sangre derramada amar al enemigo es derramar y entregar nuestra vida por aquellos que tenemos cerca y que siendo lo más grande que dios nos ha dado porque no son de ninguna manera enemigos son aquellos con quienes tenemos que poner en actividad el evangelio que leemos y el evangelio que comulgamos cristo antes de que te quiten la vida entregasela tú es cierto que te despojarán de todo pero una vez despojado y pobre dios te llenará con una alegría que no habías experimentado jamás jesús misericordioso enséñanos a amar como tú amas sagrado corazón de jesús amable pone en nuestros corazones esa capacidad de amor de entrega que sólo tú puedes darnos para que bendigamos a todos amemos a todos y recemos por todos especialmente por aquellos por quienes más nos pueda costar y que la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre amén os repito el título de esa película que podéis buscar alquilar comprar mirar por internet preciosa el mayor regalo de infinitomasuno .org ahí podéis encontrar toda la información y nada más hay también libros maravillosos uno editado por las dominicas de lerma si no puedes perdonar esto es para ti se encuentra también en soporte electrónico en algunas de las plataformas que venden ebooks libros electrónicos si no sabes perdonar o si no puedes perdonar este libro es para ti así se titula hasta mañana si dios quiere y gracias por vuestra paciencia vuestro cariño y por estar siempre ahí y un abrazo muy especial a todos aquellos que os encontráis aún confinados en vuestros hogares con pues con esta pandemia que no termina de pasar y que sigue cebándose en tantas vidas por todos los enfermos por todos los sanitarios seguimos rezando y ofreciendo nuestros sacrificios y nuestra entrega diaria hasta mañana si dios quiere